La pequeña pantalla rompe la cuarta pared. Existe una nueva manera de ver Vaya Semanita. Estáis presentando un espectáculo de última generación. Esto es Vaya Semanita en 3D. Ha sido todo un reto porque cuando estás acostumbrado a trabajar en televisión es otro medio, es distinto. Miradme, se me ve con profundidad. Te tienes que adaptar, hemos tenido poquísimo tiempo de hacerlo. Lo que pasa es que en ETV andan escasos de pasta, entonces hemos decidido que lo mejor era sacarosla a vosotros. Es la versión teatral del exitoso programa de ETV2. Sus innumerables personajes echan la vista atrás y vuelven a vivir sus más disparatados gals. ¡Una pausa para el Jonan! Creo que es difícil que este engendro traiga algo nuevo o no. ¡Han arribado! ¡Qué drama! ¿Qué pasa? Jonan en estado puro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa, pochis! ¡Dale caña ahí! ¡Que pique mal, no! Los sketches que más hayan usado al público. Indique, por favor, el pecado que ha cometido. Los que más se han bajado por YouTube, los que más se han repetido. Ha seleccionado. ¡Adulterio! Trataremos de dar una imagen distinta de varias semanitas y de hacer los sketches de una forma un poco distinta. Nunca puede ser lo mismo en teatro que en televisión. Los tiempos en uno y en otro son muy distintos. En una escenografía que juega tan bien con el audiovisual han creado una historia en la que no faltan los números musicales. También tenemos sorpresas para el público que venga a darnos en directo que les tienes que ofrecer algo más. Tenemos nuestro programa y nuestras siglas. ¡VS! Las únicas que no ha cogido la izquierda a Berchale. Algo sí hay, algo sí hay, algo sí hay. El público no se le puede dejar al margen, ¿no? Sí. No, no hay entrevistas. De haber alguna entrevista será al público, pero no, no hay ninguna. ¡Súbeme a esa de ahí! ¡Sáquete de cara de prejumilada! Andoni Aguirre Gómez Corta, Javier Antón, Itziar Atienza, Iker Galarza, Mañuel Izondo y Leire Ruiz son los seis actores que recrean sobre las tablas la irreverente visión de nuestro mundo para reírse de todo y de todos. ¡Este no es de aquí! Yo, pero sé inglés, salgo de los anuncios de Coca-Cola y los inmigrantes me adoran. Desde hace años llevamos esa idea en la cabeza dándole vueltas porque veíamos la demanda del público, ¿no? ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! Estamos contentos con la audiencia que tenemos con el programa. ¡Mira, ya tenemos un voto! Pero nos pedía más, quería más. ¿Cuándo vais a hacer teatro? Yo sí notaba esa necesidad de la gente o ese querer que estuviéramos más cercanos a ellos. Ha llegado el día. Vaya Semanita Teatro se estrena la próxima semana. En Baracaldo, del 22 al 24 de octubre, la televisión se reconvertirá en teatro. Allí comienza una gira que les llevará por toda Euskal Herria. ¡Cuatro! ¡Me cago en todo! ¡Jardera, jardera!